ya se prepara una nueva comedia romántica antes tenía el título de no hay nadie como tú pero ahora se conoce con el nombre de como tú no hay dos producción de lemon studios y w studios para televisa y univision que protagonizan claudia martin que después de su primer protagónico que fue en el melodrama de sin tu mirada y su antagónico en amar a muerte iba a protagonizar rubí pero al final no la realizó quedándose con este proyecto con el cual sería su segundo estelar a ella la acompaña el comediante adrián uribe que luego de éxitos como nosotros los guapos y quién es la máscara debutan las telenovelas como protagonista este jueves 26 de septiembre en la ciudad de méxico se llevó a cabo el claquetazo oficial por el inminente inicio de sus grabaciones a lo cual martin comentó en instagram sorpresa hoy fue el claquetazo oficial de esta linda historia arroba como tú no hay dos oficial gracias infinitas arroba bardazano por confiar en mí para darle vida a natalia aquí vemos a arroba adrián uribe ya entrando en personaje jajaja hashtag como tú no hay dos y por supuesto muchísimas gracias a mi agencia vamos con todo arroba cmx méxico mientras que uribe dará vida a dos personajes también veremos el esperado regreso a las telenovelas de la actriz cubana aileen mujica la inolvidable villana de exitosas historias como corazón valiente y marina ella comentó en instagram lo siguiente inicio de una gran aventura por ahora sólo se sabe que tendrá tintes de comedia esta narrativa y no se ha dicho si será original porque apenas han trascendido detalles por lo que se ignora si se trata de un guión original o una adaptación de alguna exitosa telenovela en el elenco estarán aparte de claudia y adrián los actores estela robinson que ya terminó las grabaciones de cuna de lobos leticia huijara aileen mujica ferdinando valencia gabriela carrillo que terminó de grabar el dragón sería que se estrena este próximo 30 de septiembre en estados unidos alejandro ávila que también se encuentra en la telenovela de rocio campo llamada vencer el silencio mariana de la fuente lorena gerenigüich carlos hay jessica díaz juan pablo gil juana arias mayra rojas maría fernanda garcía henry saca estefanía hinojosa victoria hernández gerardo murguía héctor holten carla vanessa entre otros completan el reparto de esta nueva ficción que se estrenará el próximo año 2020 tanto en méxico como en estados unidos y se transmitirá en el horario familiar el de las 8 30 de la noche por las estrellas dime qué te parece la pareja protagónica y te gusta la historia cuéntame tu opinión en los comentarios antes de que me vaya no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2019 yo fui tlahuicuel el tlaxcalteca no te olvides comentar este vídeo darle me gusta y compartirlo así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente hasta la próxima